Baby TV Eran nueve en la cama y el pequeño les pidió ¡Dense vuelta! ¡Dense vuelta! Todos se dieron vuelta y uno se cayó ¡Ocho! Eran ocho en la cama y el pequeño les pidió ¡Dense vuelta! ¡Dense vuelta! Todos se dieron vuelta y uno se cayó ¡Siete! Eran siete en la cama y el pequeño les pidió ¡Dense vuelta! ¡Dense vuelta! Todos se dieron vuelta y uno se cayó ¡Seis! Eran seis en la cama y el pequeño les pidió ¡Dense vuelta! ¡Dense vuelta! Todos se dieron vuelta y uno se cayó ¡Cinco! Eran cinco en la cama y el pequeño les pidió ¡Dense vuelta! ¡Dense vuelta! Todos se dieron vuelta y uno se cayó ¡Cuatro! Eran cuatro en la cama y el pequeño les pidió ¡Dense vuelta! ¡Dense vuelta! Todos se dieron vuelta y uno se cayó ¡Tres! Eran tres en la cama y el pequeño les pidió ¡Dense vuelta! ¡Dense vuelta! Todos se dieron vuelta y uno se cayó ¡Dense vuelta! Eran dos en la cama y el pequeño les pidió ¡Dense vuelta! ¡Dense vuelta! Todos se dieron vuelta y uno se cayó ¡Hola! Era uno en la cama y el pequeño dijo... Buenas noches.